Solo, solo cuando aquí me tengo y me siento mía, mía, mía Siento mi corazón y mi mundo es fantasia Y si pudiera me caer en el tiempo para ser imposible Y yo siento mi corazón y mi mundo es fantasia Y yo siento mi corazón y mi mundo es fantasia Y yo siento mi corazón y mi mundo es fantasia Y yo siento mía, 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 mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!